No mal que estoy y lo poco que me quejo, no mal que estoy y lo poco que me quejo Hemos venido a un pobrecito de aquí de la... de los Penedex a jalar un entrecote Bonito el tema, eh, está bonito Chábado por la mañana, solecito, ventrano Oh yeah Hostia, tío, se me ha roto la ventana, no te preocupes Oh, sí Ya, tío, es calidad Estas son de las que dan gustazos, es extremo Ah, tío, no, no, no puedo, no puedo, no puedo Que le he visto los cuernos de aquí Me da mucho asco ¿Estás seguro de que has puesto comida? Si no coges cuernos, tío, no Toma platos, eh Todos jalándome bien Muy bien, muy bien ¿Ves esta cosa de aquí? Seguro que la conocéis por Amelie ¿Cuál es el gesto? ¿No? ¿Os suena? Es crema catalana, es muy típico Un postre muy típico de aquí Está muy bueno Para vuestra información Tenéis cara de que os interesa ¿Ves el perro ese? Nos está observando atentamente Ve, perro No te vayas, vete, vete Mira, me está haciendo caso ¿Qué opinas de todo esto? Opino... o a Beto, ¿no? ¡Jajaja! Y me has dicho algo Ha sido todo, todo, todo No ha sido tan fluida Os presento a Lucía ¡Hola! Lucía, gente de... ¡Gente! ¡Hola, gente! Yo soy Lucía de... Aquí Hijo de Lucildor Sé que me arrepentiré de esto Tienes una reputación Lo que ha hecho es sucia Lo acabas de abrir He bailado El nuevo baile de moda Gangnam Style tiembla Victor Style Lo ves, los... Son los ninjas purpura del eulogio Muy grandes son la fiesta Y bueno Ya estamos de tranquis Si, el comentario destacado de hoy es De Josie Julia ¿Por qué no diste cabezazo? Bueno, un cabezazo es lo que queréis, ¿no? Se parte Un cantamigo ¿Queréis un cabezazo? Sois masocas, os mola Os mola la caña, ¿verdad?